Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero que hablemos sobre por qué no te fuiste antes de esa relación. Esta frase que yo sé que has recibido en algún momento cuando has tratado de contar tu historia con esa persona, frase que quizás llegó a tu mente, de cómo muchas veces notamos algunas banderas rojas y por qué o cuáles son esos factores que hace que sea tan difícil darles la importancia que tienen en ese momento. Y en esta ocasión, para ilustrar el tema, voy a reaccionar a momentos clave de una entrevista muy impactante de Julieta Brandi. Para quienes no son de Argentina, Julieta es una modelo, actriz y conductora de televisión que ha marcado mi generación, especialmente en los años 2000. En 2021 hace una denuncia pública muy fuerte contra su ex marido. A los 18 años vos empezaste a salir con él? Sí. Ok. Estuve 4 años, lo dejé después de... ¿Ahí hubo indicios todo el tiempo de que está loco? De muchos. Una persona que tiene 30 años, evidentemente tiene más vida, más camino recorrido que una persona de 18, que además es empezando a dar sus primeros pasos como adulta. Tu cerebro incluso no se ha conformado de la misma manera que cuando tenés 25 o 30 años o sos más adulto. Cerebro del adolescente no es el mismo y eso ya es un factor de vulnerabilidad. Es decir, lo que te pasa en esta época, ni hablar menos menos años, es que sos más vulnerable, sos como una esponja y cualquier problema, cualquier trauma o situación estresante, situación dolorosa, te va a afectar peor. Entonces, ustedes piensen por ahí en los casos donde esto se ha normalizado por mucho tiempo. Recién es algo que ahora se está hablando. Yo creo que tiene que ver mucho con los estudios de trauma. Entonces, por ejemplo, ahora se puede hablar de esto, de una persona tan joven, de 18 años, porque sí será adulta, pero no deja de ser un adolescente. Bueno, y también esta cuestión de la diferencia de poder. Cuando hay tanta diferencia de edad, hay una diferencia de poder en el sentido de el otro sabe más que vos. Ya ha pasado, ya ha conocido a personas malintencionadas, ya sabe de manipulación. O sea, porque yo, por ejemplo, tengo 30 años y he pasado por ciertas experiencias que me han hecho madurar en el sentido de entender cómo son las personas, entender cómo son algunas personas. Y por eso estoy hablando de esto también hace años ya. ¿Por qué? Porque he pasado por esas experiencias que cuando yo tenía 18 años no tenía ni idea. Ni idea tenía de esto. Entonces, evidentemente, uno en cierta edad ya tiene un recorrido y eso te posiciona en un lugar de desigualdad de poder frente a alguien que tiene 18 años o menos edad que vos. De hecho, en lo económico, o sea, hay diferentes formas de que se genere una desigualdad de poder. Y eso va a afectar a la relación. La pareja, la misma palabra te lo está diciendo. Pareja es par. Entonces, si hay una desigualdad de poder, esa relación no es tanto de pareja. Es quizás otro tipo de relación. O hay mucho riesgo de que se genere una relación tóxica, ¿no? Como mínimo. Y después, bueno, podría pasar una relación también abusiva. Entonces, otro tema también acá es, bueno, acá voy a hablar particularmente de mujeres porque ha sido la historia generalmente de mujeres que viniendo de un hogar disfuncional, como mínimo, así como base, lo que hacen es para huir de sus casas, terminan agarrándose del primer hombre que les da un poco de atención, un poco de cariño, un poco de buen trato, porque vienen de un hogar que es todo mal, o sea, y hay maltrato y peor, y ahí escalando. Entonces, eso también es caldo de cultivo para que se generen estas relaciones con desigualdad de poder. ¿Tus hijos nacieron en la primera gestión? No. Yo tuve un noviazgo de 4 o 5 años hasta que mi cuerpo me, yo digo que mi cuerpo me salvó, tuve un ataque de pánico muy grande. ¿A los 22? A los, sí, más o menos, a los 22. Estás viviendo todo esto y quizás son como pequeñas señales, pequeños estímulos, pequeños en el sentido de no son lo suficientemente potentes como para llamar tu atención al punto que frenes todo lo demás y le prestes atención a eso. Cuerpo terminó somatizando, ¿no? Que eso también es algo que lo veo mucho. En algún nivel te está doliendo, en algún nivel vos lo estás recibiendo y tu cuerpo algo de vos mismo lo está procesando. Sí, lo que pasa es que el que no lo vivió no puede entender. ¿Vos crees que una persona que es víctima de violencia al día siguiente que le dieron un cachetazo se va a ir corriendo? Y no es así. Primero y principal, vos ya tenés un hijo, ya hay algo que te ata ahí. Segundo, no es fácil salir a pedir ayuda. Distintos puntos que a veces se juntan todos, ¿no? O sea, esto de no es fácil pedir ayuda porque no es fácil ni siquiera reconocer que uno está en eso porque justamente el anclaje suele ser la vergüenza. Además de que estas situaciones de por sí a uno le hacen sentir vergüenza. O sea, uno de los síntomas más reales en una víctima es la vergüenza. A pesar de que no tiene por qué, uno pensaría, bueno, pero ¿por qué vergüenza? Vergüenza debería sentir la otra persona de lo que hizo, ¿no? Primero que nada, hay personalidades que no sienten vergüenza. La vergüenza al final es un motor muy prosocial porque te ayuda a entender si estás haciendo algo malo. Cambiarlo es una de las emociones que te da ese motor para el cambio. Si no sentís vergüenza de algo malo que estás haciendo, no vas a querer cambiar porque no hay nada que te motive, básicamente. Uno confía y uno quiere confiar y además porque es como el movimiento natural, mental que uno hace, emocional. No es natural pensar en la traición. Naturalmente tenemos una tendencia a acercarnos a las personas porque eso es lo que nos ayuda a sobrevivir. Primero porque somos de tribu, pero además porque, bueno, necesitamos para que sobreviva la especie, ¿no? Por decirlo de alguna forma, así como bien primitivo. Entonces, uno piensa bien del otro. Uno no está pensando, seguramente me está mintiendo, seguramente me está traicionando. Uno a veces malinterpreta las banderas rojas o incluso no queremos ver el peligro real porque tampoco nos han enseñado, no nos han explicado que permanecer en ambientes así trae una consecuencia muy negativa a largo plazo. En algún momento alguien me dijo que, y este es un mecanismo psicológico que nosotros tenemos, hacer como que no está pasando nada, pero en algún punto sabes que sí, tiene un coste muy, muy alto, ¿no? Tiene una consecuencia muy grave porque después uno mira para atrás y sí, hay cosas que uno no ha visto, obviamente, pero cuando uno ha notado esas banderas rojas y las ha ignorado, por decirlo así, que es más bien negado, justificado, ¿no? Todo eso. Es muy duro después caer en la cuenta de, che, yo vi esto. O sea, yo noté esto e igual lo justifiqué de alguna forma. Hay que ver cuál fue la justificación, qué es lo que estabas tratando de cuidar por ahí, ¿no? Muchas veces, por supuesto, es una ilusión, algo que no se sostiene, pero a veces pasa que también es la familia, a veces son los hijos y son proyectos muy grandes y muy importantes para las personas. Otra cosa que ella menciona es que él era, a los ojos de los demás, un tipo maravilloso, ¿no? Tenía una imagen pública impecable, entonces es como que tenía la percepción de que nadie le iba a creer. Entonces, ahí es donde aparece esto de que uno no pide ayuda y hay que tener mucho cuidado con este autoaislamiento que a veces uno se puede hacer. No sé si es exactamente así lo que le pasó a ella, por ahí también la han juzgado su propia gente, ¿no? Desde la ignorancia incluso, que también eso puede pasar, pero bueno, uno, por eso siempre hablamos de tratar de contárselo a alguien o no guardártelo. O sea, no lo vivas en silencio, no te lo guardes, que también esto se ve mucho con el tema de las mujeres, ¿no? Las mujeres sufren en silencio y está bien, ¿no? Y hay que aplaudirles eso, ¿no? Todo lo contrario. Uno tiene que apuntar a hablarlo, a socializar el sufrimiento, como está haciendo ella, ¿no? De contar su caso, si es que podés hacerlo, porque no todo el mundo puede hacerlo. Otra cosa que ella comenta ahí es que se habían aislado, literalmente, o sea, se habían ido a vivir a un lugar muy aislado y se habían distanciado de sus familiares y de su gente, ella. Entonces, es como que de alguna forma uno por momentos piensa, bueno, tengo que buscar ayuda, hablo con mis familiares, pero también llega este pensamiento, ¿no? De con qué cara voy a ir yo a hablarle a estas personas de las que me alejé, van a saber cuánto tiempo, o incluso si hubo peleas de por medio, ¿qué le voy a ir a decir? O por miedo, por vergüenza, digo, ¿no? Es complicado. Fíjense que se juntan varios factores ahí de por qué uno no cuenta lo que le ha pasado. Yo te cuento la misma historia y a vos nunca viste de cerca algo así. Lo primero que me preguntaste, nada, el hecho, ¿por qué no te fuiste de un country a Escobar? Porque vos me dijiste que te llevó lejos, es lejos, pero yo pensé que yo a cierra la ventana a una cabaña. Lo que pasa es que, primero, estaba amenazada. Segundo, él tenía, también ejercía violencia económica, se había quedado con mi dinero. Y tercero, que yo tenía una criatura recién nacida, no estaba manejando. Y cuando estás inmersa en violencia y en psicopatía, en que te están diciendo todo el día que no podés, que no sos capaz. Porque justamente en la duda, en la confusión emocional, en ese estancamiento de no poder decidir, ahí es donde se sigue alargando el tiempo, se sigue alargando el tiempo y cada vez es más difícil. Y bueno, ella acá también habla de los hijos. Uno tiene ya de por sí ese chip de que no lo voy a alejar del padre o de la madre, en el caso que sea. La familia unida, no está bueno separarse. Además de que es muy frustrante y es muy feo, ¿no? Puede llegar a ser muy traumática una separación, pero imagínense en estos términos. Antes de ver un poquito de luz, estás completamente nublada y yo no quería despertarme más. No tenía ni la fuerza suficiente como para levantarme a hacer el desayuno para los chicos. No tenía esa fuerza. Me costó muchísimo. Hay un momento en que una tiene que tomar una decisión. Hay muchas que toman. Bien, y acá también está hablando del desgaste emocional, físico y psicológico que implica tantos años primero con esta dinámica. Uno al principio lo va aguantando, por decir así, o sea, pareciera que uno lo va aguantando, pero va pasando factura con el tiempo, ¿no? Y por eso hay muchas personas que terminan con tal desgaste emocional que terminan teniendo este tipo de pensamientos de querer irse del mundo, ¿no? Por decirlo así. Y hay personas que terminan haciéndolo porque se sumaron varios elementos y el contexto lamentablemente no ayudó o tenía quizás otras problemáticas de salud mental que se incluyen o otras cuestiones, ¿no? De recursos que no tenía, porque ya la situación era muy extrema. Por esto que vos decís, no entiendo, ¿y cómo no? ¿Y cómo no te fuiste? ¿Y cómo no? Es que es la pregunta básica que hago a propósito. Sí, pero es que a ninguna mujer que lo haya pasado, o incluso a ningún hombre, porque hay hombres también que lo pasaron, que hayan transitado eso, te pueden decir, sí, yo me podía haber ido al día siguiente. Es imposible. Eso también es muy importante, ¿no? Porque a veces en nuestro afán de simplificar demasiado la realidad y eso aterroriza y da mucha bronca. O sea, son aspectos de la vida cotidiana que generan mucha bronca en general. O sea, a las personas en general no nos gusta entender y aceptar que estas realidades existen. O cómo nos va a hacer esto o lo otro, yo habría hecho esto o lo otro, ¿no? Y bueno, no es tan fácil, ¿no? Y queremos simplificar la vida y queremos simplificar lo que nos pasa internamente y simplificar también al otro. Por eso nos gustan tanto las categorías y el tema de los trastornos y dónde encaja uno y dónde encaja el otro. Porque cuando estemos escuchando a alguien, o sea, empecemos por casa, ¿no? Cuando escuchemos a un amigo o una amiga, a alguien que nos cuenta algo, cuidado con lo que decimos. Que el otro pueda hablar y pueda expresar, porque si no, ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿no? O sea, queremos que los demás hablen y digan y denuncien y expresen, pero lo primero que solemos hacer como sociedad es juzgar a la persona. Entonces es como, bueno, no estamos siendo muy coherentes, ¿no? Pero la idea es, si a mí me pasó, le puede pasar a cualquiera y estaría bueno que las que lo estén pasando, esto les sirva. No es tanto, bueno, igual vos tenés fama o tenés belleza o tenés dinero, te podés pagar un abogado, porque mucha gente va por ese lado, ¿no? Como, ay, no, no cuenta. O nada, ¿qué me importa? Porque total, porque digo, cuando he hablado de casos por ahí famosos, hay personas que van por ese lado y me parece hasta lastimoso, ¿no? Es al revés, es como, qué bueno que ella, teniendo esa notoriedad, pueda usarlo a su favor y a favor de otras personas. Pero también ya empieza a ser algo más para la comunidad. He aquí la importancia de poder hablarlo, pero el tema es que no siempre vas a poder hablarlo si tenés gente burlándose, si tenés a los medios, en el caso de que seas famoso, también juzgándote o burlándose o diciendo que mentís directamente, ¿no? Sin saber cómo son los hechos. Entonces, una denuncia pública y, por supuesto, que la otra parte también tiene el derecho a defenderse, ¿no? Básicamente, y a veces se genera toda esta situación de, bueno, está mintiendo para ganar algún tipo de beneficio. Y esas cosas también pasan, pero bueno, uno tiene que tener cuidado igual de juzgar directamente de que seguramente lo hace por un beneficio, ¿no? Porque cuando uno realmente ha pasado por esto, lo último que tenés ganas de contarle al mundo es que fuiste víctima de lo que sea, porque lo que uno carga sobre todo es la vergüenza. Entonces, bueno, un poco como para reflexionar acerca de todos estos temas, de cómo nos atraviesan a todas las personas sin distinción ni de clase social y de dónde estemos viviendo. Y te espero en un próximo video, si será una video reacción o será un video reflexivo, pero espero que te guste mucho el canal si sos nuevo, espero que te suscribas y espero verte en una próxima ocasión. Nos vemos.